Para bailar el ricozo, apinta tu paso bien sabroso Para bailar el ricozo, apinta tu paso bien sabroso Apinta tu paso, apinta negrón, apinta Báilalo y verás que te va a gustar Para bailar el ricozo, para bailar el ricozo, rico y sabroso Para bailar el ricozo, ay pero bailado negrón, bailado panchón Para bailar el ricozo, apinta bien tu paso dulce y sabroso Para bailar el ricozo, el ricozo, el son, el son, canzonete y danzón ¡Ricozo! Para bailar el ricozo, el ricozo, rico y sabroso Para bailar el ricozo, el ricozo, el ricozo, rico y sabroso Para bailar el ricozo, para bailar el ricozo, para bailar el ricozo Ay son, 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 la soneta y la son Para bailar, qué rico son Sienten a pique tu paso, rico y sabroso, negrón Para bailar, qué rico son Qué rico son, se baila, sabe, sabe, sabroso Para bailar, qué rico son Cómo lo baila Lola, cómo lo baila Panchón Para bailar, qué rico son Qué rico son, mi rico son, es dulce y sabroso Cómo lo baila Lola, cómo lo baila Lola, cómo lo baila Lola